¡Un marciano! Mi querido Morfi, ahora resulta que tenemos marcianos y todo lo demás. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy, mi querido Morfi? Señor Besares, el día de hoy les tengo grandes imágenes de los marcianos. No me digas eso. Por cierto, el UFO, o sea, acabatelo, es real. No es cierto, ¿en serio? Pues no lo vio en anteriores temporadas aquí en la cafetería. ¿Qué dice que sí? Bueno, a mí me dicen que yo soy reptiliano. La verdad, sí. En una página muy famosa conocida como Wikipedia parece que usted tiene un tercer ojo, señor Besares. Oye, a ver, de tu capacidad, de tu inteligencia, ¿qué nos puedes platicar de ayer lo que informó la NASA, amigo mío? Bueno, en 1941 apareció por primera vez antes de la Segunda Guerra Mundial el Pentágono. Y se dio con las puertas abiertas en 1943. Perdóname, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39, amigo mío. Sí, 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 pero esta base militar la dieron cuando se dio por terminada en las épocas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No, 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 la Segunda Guerra Mundial terminó, terminó en el 45, papá. O sea, empezó en el 38, casi en el 39 y terminó en el 45. Lo que le quiero dar a entender es que esta era una base militar. Una base, ok. Está actualmente conformada por más de 20 mil agentes. ¿La base militar 20 mil agentes? Exactamente, con cinco pisos. Bueno, que con su sana distancia, ¿verdad? Sí, señor, está en Virginia, en Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con lo que anunció la NASA, que tenemos ya los marciales aquí viviendo con nosotros? Señor Besares, pues que el Pentágono nos acaba de informar que los videos, los tres videos que soltaron en el 2004, son verídicos. ¿Es eso? Y para todos los fanáticos de la ufología, esto es cierto. Y tú lo dijiste desde antes. Ay, señor Besares, es que nadie me cree, nadie piensa que lo que yo digo tiene algo verídico. Las personas que sabemos mucho piensan que estamos locos, Lucas. ¿Cómo ve, Lucas? ¿Cómo ve usted también, señor Besares? Sí, te lo juro. No, pues es que la verdad es que los marcianos actualmente conviven con nosotros en esta sociedad. A ver, documentación, papá. Necesito saber qué es lo que están haciendo los marcianos. Pues ahorita no sé cómo los vamos a recibir en esta loca y divertida cafetería. Pero nosotros teníamos uno trabajando aquí y usted lo despidió. ¿Uno trabajando aquí y yo lo despedí? Exactamente. ¿Quién? ¡Ratero! Espérate, espérate, no, no, no. Es una cosa es despedida y otra cosa que sea ratero. Señor, se burlaba de su bolsita, decía que tenía algo ahí muy pronunciado y lo corrió de la cafetería. ¿Qué traes de documentos de lo que yo necesito saber? ¡Un video! ¡Un video! ¡Un video, pruebas, algo! A ver, suélteme el primer video. A ver... Tengo imágenes de un marcianito que acaba de llegar a las... Es que está haciendo ejercicio, señor Besares. ¡No, no, no es cierto! Ya está haciendo ejercicio el marciano y se están acoplando a las estadísticas de la tierra, señor. Así era mi gordo de niño, mira. Así era exactamente mi gordo de niño. Es que los dos están un poquito pelones, señor Besares. Por eso te digo... ¡Ahí está tatuado! Sí, se juntó con Brandon Mesa. ¡Órale! ¿Y traes otro documento de mi gordo? Tengo otro video de un marciano en Las Vegas. ¿Quiere ver? A ver... ¡Suéltelo, por favor! ¡Qué casillas! ¡Se van de vacaciones, señor Besares! ¡Mira! Tienen muy buenos tenis. También le echaron a la cajuela. Ese se parece a mi ciclón. Señor, son buena onda estos ufos. ¡Oye, qué bárbaro! ¿Y esos chinos? No, eso no se come, ¿eh? No, no se lo vayan a comer. No se lo vayan a comer y va a salir un COVID. Señor, si se comen los murciélagos. Bueno, ¿y el otro? También se junta ahí en el blur. Oye, mira... ¡Ah, está perdido! Mira, señor, esta es una imagen que Morphy tomó en el 94. En el 94. Esta es una de las naves que me encontré allá para acá dereita, señor Besares. Oye, pero están abduciendo ahí a dos personas. Esta es una foto de perfil de uno de los marcianos que encontré en Facebook. Este perfil... ¡Ah, mira! Este marciano me lo encontré en la cocina, señor. ¿En la cocina? Esta es una imagen de un... de un ovni que quiero comprar que estaban vendiendo en la agencia. Esta es una foto que tomé. Esta es mi mano. Esta es mi mano, señor. ¿Y este marciano? Y este marciano sale en las películas. ¡Ah, ya, ya, córtale, córtale! ¡Ah, qué raro, especímen! Esa es Sigrid que está toda mosaiqueada. ¿Qué hubo le cambió a mi colita? ¿Cómo está, señor? A petición de usted. No me puedes dar la mano. ¡Ah, señor! Mira, sí, a la voz. A petición de usted viene el día de hoy, señor. Gracias. No te me quedes atrás porque la COI ayer sufrió un desmame. ¿Qué le pasó? De repente entronó algo y así como que se quedó la COI. ¡Cabará, cabará! ¡Ah, es que no había venido de COI! Y ya la cavernícola ya le ganó. Sí, aquí está. ¡Ah, escuché el guardia! Oye, ¿escuchaste de los marcianos que estaban siendo monstruos? ¡Ah, sí, señor! ¡Ah! ¡Ahí viene una nave espacial! ¡Una nave espacial! ¡Ay, yo pensé que era Norty! Señor Besares, usted no le tiene que tener miedo a los marcianos. ¡Ay, qué raro marciano! Porque están a un planeta de a Marte. ¿Tú crees que un burro llegue a Marte? ¿Quién sabe, señor? Llegó Marquitos. ¡Qué raro marciano viene con su nave integrada! Oye, tú eres un superhéroe. Claro que sí, yo soy supermarquitos. ¿Y sabes artes marciales? Sí, sí, sí. ¿A poco te puedes defender de este golpe que te voy a dar? ¡Zu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! Es que nada más es para que te defiendas, hombre. Es que me acaban de sacar la pende y si usted pegó aquí la herida. Bueno, discúlpame. Ah, es que le dejaron abierto. Mire, yo le voy a atacar y usted sí tiene que esquivar este golpe. Ok. ¡Ah! No, pero espérese hasta aquí. Ah, Marquitos, se ve muy raro. Como que se desarrolló. Sí, es que está desarrollando. Como que todo gira en su órbita. Fíjate, fíjate esta marrera. ¡Oh! ¡No, no llores, Marquitos! Marquitos, no estés triste, Marquitos. Marquitos. Ahorita que se lloró a los nuevos. Dijeron Marquitos, se estrecha. Señor, es que le pegó en los nuevos, señor. No, pues si le pegué aquí. Hablaste como Coy. ¡Ay, qué! ¡Se te olvidó! ¡Lo traduje, lo traduje, tontos! Ya no sé qué quiere. Ok, ¿sabes parar patadas? Sí, patadas. Ya suena, iré. A ver. ¡Órale, esa es una japonesa, señor Bezares! ¿Sentí tu pierna hasta acá? Señor, ¿usted sabe aguantar golpes? Sí. Pues sí, nunca le... ¡Eh! Si nunca se ha peleado, señor. Yo fui... Espérenme, espérenme. Yo fui muy pelionero de niños. ¿Ah, era pelionero? Era muy... Señor, todavía falta una niña que estaba afuera. Le dicen... Que no la dejaban entrar. Le dicen la Pato Donald. La dice la... Digo, la Daisy, porque tiene las mismas... Oye, Isidronia, ¿cómo se llama esta niña? Se llama Sidra. Sí, está bien. ¿Isidora? Sí. ¿Qué onda? Ah, ahorita vienen por mí. Sí. ¡Mira, qué bonita! Mira, se muestra de una bella. ¡Qué gusto verte, Isidra! ¡Sidra harta! ¡Isidra! ¿Por eso Isidrota? A ver, me gusta mucho la Isidra. Dice que si me puede cuidar. No, 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 yo no puedo cuidar absolutamente nada. Ah, ahorita nos andamos cuidando en carrito. Se contrabamos, cuido. Cuido a este muchacho y a ese. A Gelipe. ¿Qué? ¿Va a ser ella del niño? Oye, Morfi, tú no encajas aquí. Es la semana del Día del Niño. ¿Qué es aquí? Señor Besares, tanto usted como yo tenemos un niño adentro. No te me acerques, no te me acerques. Y ponga a Susana en medio si quiere. Morfi, Susana a distancia, Morfi. Yo tengo un niño envuelto. No, tú tienes todo el salón de clases. ¿Esa niña cómo se llama? Se me fue. Ya no lo oigo, se me fue. Vuelva, ya, respira. Vuelveme la mano. No lo oigo, se me fue. A ver, déjeme chequear. Ay, ya se fue. Señor, se me hace que hay un ovni aquí encima de nosotros, eh. Ay, ya lo oigo. Sí. Ah, Marquitos viene disfrazado como el de Scooby-Doo. Ya no pasa eso, Marquitos. Oye, sí siento. Ya, ponete, Marquitos. ¿Cómo? Pero estás bien mamey, Marquitos. ¡Qué bárbaro! No, hombre. Ya se te ve la espalda y el torso acá. No, ya, ¿eh? Oye. Ah, le falta el cerro. Y el monstruo que está, es... Marquitos ya es un adolescente de secundaria, señor. Ya no es un niño. Ah, sí, señor. Oye, mira la... A ver la mano, a ver la mano. A ver la manita. Sí, Marquitos. A pena. Ya es la... Ya es la... Ok. Voy a saludar a las niñas de casa. No sé quiénes estén ahora. Déjenme checarlos ahorita. Estamos aquí a dos y media. A dos y media tenemos. A ver. Sí. ¡Ah! ¡Ay, no tiene ticeres esa niña! Mira, la niña Liz, ¿cómo estás? Mira, qué bonita Seili. La niña... Hola, vallito. La niña Valeria, que está también, y la niña que está bien fregada porque no tiene internet y no tiene absolutamente nada. Se anda colgando con una de la plaza o con el sonido del vecino. Ah, que la... Ella nació pixeleada. Pero bien pixeleada, está bien nomás. ¿Por qué te robas el Wi-Fi del vecino? Mi mamá, así se roba el internet del vecino y siempre está ahí en el Wi-Fi. Ya cuando le cambian la contracelis, sí, me cambió la contracelis. Pero tu mamá tiene buenas señales, ¿sabes? Si quieres, ¿tienes señales? Ah, sí, mi mamá tiene excelente señal. Ve todos los dientes. Da unas señales de vida entre el chat, pero maravillosas. Y buenos dientes, señor. Sí. A mí una parada de mi madre. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí. Sí, sí, ¿qué? Sí, sí, ¿qué? Tu mamá. Ah, mi mamá. Sí, señor. Oye, qué bonito short. ¿Cuánto te costó, Adriana? 17 pesos. Ay, qué bonito. 17 pesos. Me costó bien. Y ya nos dimos cuenta que todos los niños de Acábatelos también se gatones, todos traemos lentes. Pero, ¿qué? Todos los niños. Ve a la niña Valeria, hasta le brillan los ojos de caray. Esa no más se puso lentes, ni se cambió de niña. Nada, ni se maquilló, ni nada. No se levantó. No, la, la, ¿tú eres Cacherniste, niña Isidro? ¿Cachern? ¿Cachern? ¿Trae la, trae la manopla de Johnny Bench? ¿A poco? Sí, cómo no, el manopla de Cachern, qué bruto. Ah, sí, mi papá tiene una. ¿En serio? Sí. Ah, mira, y le estás mordiendo ya, este. Sí, también. Sí, hay que hacerlo así, sí, para la niña. Sí, sí.